La historia de un país la hacen sus hombres y algunos de ellos hacen la diferencia. Dejan una traza imborrable en la saga del desarrollo de la agroindustria, en sus empresas y en sus instituciones. Es este un espacio de homenajes y celebración dedicado a estas personalidades. Vamos a pedirle un especial silencio para este momento, para acompañar esta entrega de homenajes que todos seguramente van a compartir. Vamos a convocar para la entrega de estos homenajes tan especiales a Daniel Pellegrina, Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, a Carlos Castellani, a Rubén Bartolomé y a Claudio Daudal, quienes serán los encargados de entregar estos reconocimientos a nuestros homenajeados. Hay personas que dejan una parte importante de su vida en las empresas, que son su alma y un pilar fundamental de su crecimiento y su desarrollo. Es el caso de este hombre, especialista en sembradoras, uno de los más destacados y reconocidos de las últimas décadas. Arrancó en los tiempos artesanales y hoy es uno de los más sofisticados desarrolladores de maquinaria agrícola de la Argentina. Hace alrededor de medio siglo comenzaba casi como un incipiente aprendiz en una fábrica de maquinaria agrícola situada en un pequeño pueblo en el sudeste cordobés. No había asfalto, no había energía eléctrica. Por esos días se fabricaba la primera sembradora S5. En 1950, la naciente mecanización agrícola se abastecía de productos importados, pero en ese pequeño pueblo, un grupo de emprendedores fabricó el primer arado de tracción a sangre. Incontables personajes de aquellos talleres y o herrerías de mediados del siglo XX fueron quedando en el camino. Solo sobrevivieron los que hicieron equilibrio en el ritmo del vertiginoso avance. Nuestro homenajeado es de los que con inteligencia, con pasión, con espíritu positivo, consideraron a la tecnología como la clave del desarrollo del país y de los pequeños pueblos del interior productivo. Tuvo una prolífica labor como gerente de desarrollo de producto. Y sus logros en misiones comerciales dentro y fuera del país lo hicieron merecedor de un reconocimiento de parte de las autoridades de la empresa a fines del año pasado, denominando con su nombre una de las naves de la fábrica allí, donde las sembradoras salen del esfuerzo propio y transitan los campos de Argentina y el mundo. Un ejemplo de creatividad, vitalidad y energía. Todo eso define a nuestro homenajeado de hoy. Él es, ya lo saben, Jorge Anaya de Agrometal. Lo convocamos al escenario. La distinción le será entregada en forma particular por Rubén Bartolomé y aplaudido por todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.